Bienvenidos a Somos Uno, el podcast de We Are Not Zombies en alianza con Somos Visibles, enfocado en visibilizar proyectos de impacto social visionados por humanos que, como tú y como yo, buscan transformar el mundo. Yo soy Juliana Veláez Jiménez, Ani, soy la directora de Somos Visibles, y en esta ocasión voy a estar hablando con John Berrío, director de Botellas de Amor, una fundación increíble, con una iniciativa realmente transformadora y de un impacto ambiental maravilloso, que estoy muy contenta que estoy con nosotras, para que nos comparta todo lo que ha hecho y todo lo que ha logrado, y la visión y misión que tiene con Botellas de Amor. John, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Juliana, muy bien, muchas gracias, muy contento de poder estar compartiendo con ustedes este espacio, y esta oportunidad maravillosa de contarle a más personas en qué cosiste Botellas de Amor. De una vez empecemos, entremos en materia, y cuéntanos un poquito de qué es Botellas de Amor. Bueno, es una iniciativa muy bonita que nace, y tengo que ser muy claro, yo parto de una cosa que ya estaba, y que la gente lo estaba haciendo muy bien, y son los famosos ecoladrillos, pero resulta que el ecoladrillo tenía un objetivo, y era la construcción de vivienda a partir de esos ecoladrillos, y suena muy bonito, parece que es muy interesante, pero tiene una pequeña dificultad, y es que esto es una botella muy lisa, de unas características especiales, y no se le adhiere fácilmente el concreto o el cemento, entonces si tú ibas a hacer una vivienda, pues tenías que apilar muchas cosas de estas con el cemento, y al no adherirse bien el cemento a este elemento, que no es un ladrillo, entonces la vivienda corría ciertos riesgos por no ser sismo resistente. Entonces, yo hace más o menos 13, 14 años empecé a fabricar madera plástica, realmente no es madera, la madera plástica no existe, no es real, pues el nombre es una confusión que tenemos, estos son perfiles hechos con plástico reciclado, su nombre técnico, pues como adaptándolo al inglés, son Recycling Plastic Lumber, pero no es madera plástica, pues la madera es madera, y lo plástico es plástico, entonces estos perfiles hechos con plástico reciclado, que yo venía haciendo hacía 13 años, se basan en plástico reciclado, o sea, se hacen a partir de plástico reciclado, entonces hace 7 años, yo me encontré con esta botella, y me contaron la historia del eco ladrillo, pero había un problema, el problema pues del no sismo resistencia, entonces yo cogí con un bisturí, y la partí a la mitad, y saqué el contenido, y me di cuenta que todos los empaques que hay aquí adentro, todos los empaques flexibles, es la bolsa de la leche, del supermercado, de la carne, de las papitas, del palito con que revuelves el café, el pitillo o el sorbete, todos estos elementos están hechos a base de plástico, entonces, cogí el material que había aquí adentro, lo llevé a un proceso de aglutinado, o sea, devolverlo a unas crispetas, lo que hay aquí adentro, y nos dimos cuenta que esa materia prima, mezclada con otros materiales, y con otros insumos, nos permitía construir perfiles plásticos reciclados, entonces, es como tenemos la botella, el plástico aglutinado, y luego finalmente un perfil de plástico reciclado, esa es la historia de cómo fue que llegué a la producción, o sea, si yo no fabricara madera plástica, pues nunca hubiera descubierto esto, porque no estaba en el medio, yo llevo 22 años trabajando con reciclaje, con recicladores, entonces conocía la botella, conocía las materias primas, conocía la madera plástica, y la con, que todo eso se conjugara, fue lo que me permitió llegar a todo el tema de botellas de amor, entonces, esta botella empezó a convertirse en un elemento que transporta, y que almacena una gran cantidad de plástico, y de ahí nace toda la historia, pues de botellas de amor, de lo que les vamos a ir contando en este ratico, pero básicamente ese es el inicio del proyecto, parte de un ecoladrillo, se convierte en botellas de amor, lo bonito de toda esta historia, es cómo, cómo logramos convertirnos en botellas de amor, entonces, el concepto era ecoladrillo, cuando, cuando yo destapo la botella, y me doy cuenta de todas estas cosas maravillosas, que empezaron a pasar acá, me surge una gran inquietud, y es, venga, entonces, ¿cómo vamos a llamar esto? Yo no lo puedo seguir llamando ecoladrillo, porque el ecoladrillo está agotado, la gente estaba, yo le decía a la gente coladrillo, y me decían, no, no, no me vayan a poner otra vez a llenar eso, que después no lo recogen, entonces, como empecé a investigar, y a darme cuenta del esfuerzo tan grande, que hay que hacer para llenar esta botella, es que, estos son, aquí hay más o menos unos 500 gramos de bolsas y empaques, o sea, más o menos unas, si lo fuéramos a hacer, muy aquí a la carrera, hay más o menos unas 250 bolsas de leche, o unas 400 empaques de papitas, o de mecato, entonces, meter esa gran cantidad de bolsas plásticas dentro de esta botella, es un trabajo enorme, y exige un acto de amor, o sea, la gente no lo hace, lo hace por amor al planeta, lo hace por amor a las personas que beneficiamos con este proyecto, pero realmente, es un acto de amor, introducir toda esa cantidad de plástico dentro de una botella, entonces nace, botellas de amor, y ese fue un nombre que yo creé, en ese momento estamos registrando, la marca botellas de amor en Colombia, pues porque obviamente queremos proteger el, el, el eslogan, la marca, pero más que todo, por un hecho de que, pues, porque pueden haber personas que utilicen botellas de amor como beneficio propio, y eso no nos gustaría, necesitamos que la gente que llene botellas de amor, lo haga por amor, lo haga bajo un acto de amor, y luego, pues obviamente podamos retribuirle nuevamente eso a la sociedad, o a las comunidades, entonces, a muy grandes rasgos, esa es la historia de cómo nace botellas de amor. Pues, estoy súper feliz, que estés acá contándonos, y que la gente que nos está oyendo, y que nos está viendo, vaya siguiendo esta historia, que es muy inspiradora, y que como yo les dije al principio, tiene un potencial de impacto enorme, yo, mientras que la gente nos va oyendo, va siguiendo la historia, cuéntanos, por favor, cuáles son las redes sociales del proyecto, y tu página web, para que las personas, a medida que te van viendo, o nos van oyendo, se vayan metiendo a tus redes, y empiecen pues realmente, a chismear, y a ver qué acción pueden tomar a favor. Bien, www.botellasdeamor.org, esa es nuestra página en internet, y nos pueden buscar en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, como, Botellas de Amor Fundación, y les va a aparecer pues, el logo, y, y van a poder encontrar pues, todos, esta información, que siempre estamos publicando, y que siempre estamos compartiendo con la gente, porque pues obviamente las redes sociales hoy son nuestro mecanismo de comunicación más efectivo. Totalmente de acuerdo. John, bueno, y vos por estos días, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te trató la vida en estos días, digamos, de cambio? Bueno, fue, fue un tema complejo, la pandemia nos enseñó muchísimo, la, la, la pandemia nos puso a reflexionar, y, y yo podría decir hoy, que Fundación Botellas de Amor, es una gran afortunada de la, de la pandemia, yo sé pues que hay muchas miradas, acerca de la, de todo esto que hemos vivido, pero hoy yo puedo decir con toda seguridad, que Botellas de Amor, fue una gran oportunidad, para que las personas durante su cuarentena, empezaron a reflexionar, y empezaron a hacer, esa prueba de llenar una botella de amor, entonces, ya para que tengamos pues algunas cifras importantes, el año pasado, en el 2019, nosotros logramos recoger, o sea, que, que hayan pasado por las manos de la Fundación Botellas de Amor, pasaron 96 toneladas de botellas de amor, eso es, muy, pero muy poquito, con respecto al gran cantidad de, de plástico que, que se produce, en el país, en el país se generan, cada día, cada día, 1500 toneladas de bolsas y empaques, lo que hay aquí adentro en esta botella, 1500 toneladas al día, y nosotros el año pasado, logramos que en todo un año, nos llegaran 96 toneladas, o sea, imagínate pues, la comparación, exacto, sin embargo, este año, estamos muy contentos, porque, a cierre de septiembre, con cuarentena a bordo, ya llevamos 140 toneladas, o sea, superamos la, la, la cifra del año pasado, y estamos, muy contentos, y esperamos, que este año, estemos cerca, de las 250 toneladas, un crecimiento exponencial, impresionante, pero, pero, muchas noticias, mejores todavía, y es que, el año entrante, 2021, nosotros esperamos, llegar a 1400 toneladas, de botellas de amor, ¿cómo hacemos, para pasar de 140, o 200, que vayamos, 220, 250, que logremos recoger, en el 2020, ¿cómo logramos pasar, a 1400, casi siete veces, casi siete, ocho veces, lo que hicimos el año, vamos a hacer este año, por una sencilla razón, y es que la gente, la industria, las empresas, la, todas las personas, nos están abrazando, nos están acompañando, en toda esta iniciativa, y hoy, tenemos, cada vez más aliados, y más centros comerciales, montando puntos de acopio, más empresas, motivando a sus empleados, para que traigan las botellas de amor, más instituciones educativas, todas, formando grupos, para que las botellas, sigan llegando, las instituciones, o sea, hoy tenemos un tema, de botellas de amor, era un modelo de expansión, impresionante, en Colombia, y en otros lugares del mundo, gracias a Dios, que ha sido muy chévere, contagiar a un montón, de personas, solicitudes, firme, de Nueva Zelanda, de Australia, de Estados Unidos, de, 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 Ginebra, uno dice, pero, por Dios, si Ginebra ya tiene todo resuelto, nos dijeron, no señores, nosotros no tenemos resuelto, el tema de las bolsas plásticas, tenemos unos mecanismos, muy interesantes, de separación, y de recuperación, e incineramos, todos nuestros residuos, para producir energía, pero no está resuelto, el tema de las bolsas plásticas, estamos muy cerca, de, iniciar un proceso, de botellas de amor, en un país tan moderno, como Ginebra, entonces, estamos muy contentos, porque obviamente, quiere decir, que esto, que nos inventamos por acá, que no nos inventamos, que copiamos, porque esto ya estaba, el de Coladrillo, pero que adaptamos, a una nueva realidad, y que le pusimos un nombre, muy bonito, y un propósito, muy bonito, esté dando, tanto resultado, a nivel del mundo, John, ahorita que estás hablando, has tocado unos temas, que son súper importantes, que son, la articulación, cierto, el encontrar, un eco, dentro del sector, privado, sector productivo, que en este caso, puede ser, tu mayor generador, de insumos, hace 22 años, empezaste en todo este mundo, llegaste hace unos 7 años, a conocer los Ecoladrillos, ¿cuál fue la motivación, de John en ese momento, cuando vio esa posibilidad, y decir, aquí hay algo, porque no era una motivación, solo económica, había una motivación, social, claramente, cierto, socioambiental, ¿cuál fue esa inquietud, que tú dijiste, yo me tengo que meter, por aquí? Leana, yo empecé hace 22 años, que no, ¿no?